Señoras y señores, acá estamos en vivo a las 12 y 8. Se define el título. Gracias a toda la gente que ha votado. No tenemos mucho tiempo, realmente no tenemos mucho tiempo. Pero lo que tenemos es una emoción impresionante, indescriptible. Este es un certamen que hoy termina, que hoy consagra a un ganador, que hoy consagra a grandes figuras que se han mostrado y que mañana lo vamos a seguir haciendo porque sigue la segunda temporada. Te canta conmigo ahora. Señoras y señores, cerrada la votación. Le voy a pedir, acá está la definición. Gracias al escribano Blas Bolobolaño. Señoras y señores, acá está la definición. Le quiero decir el primer dato, el récord absoluto para nosotros en la televisión argentina. Hoy, votos en el QR de 13, votos totales de la gente, 22.850.468. 22 millones de votos. El ganador o la ganadora. Gana con él 68.3. El perdedor o la perdedora son dos ganadores. Pierde con él 31.7. Casi 14 millones de votos para el ganador o la ganadora. Señoras y señores, el campeón o la campeona. Le canta conmigo ahora. Con más de 14 millones de votos. Con el 68.3. Gana el título. Le canta conmigo ahora. ¡Nicolás Reina! ¡Nicolás Reina es el gran ganador de la primera edición de Canta con Figura! ¡Hermoso, Nico! ¡Hermoso, Nico! ¡Bravo, Nico! ¡Bravo, Nico! El Puma José Luis Rodríguez le entrega el trofeo al ganador! ¡Bravo, bravo! Yo te guardé mucho, te felicito, te lo mereces. Tu contribuyente era muy fuerte y es muy fuerte. Los dos son grandes artistas. Vive la vida. Vive de esto. No trabajes en esto. Disfruta la vida. Es un trayecto, es un camino. Lo importante es transitarlo. A veces la llegada no importa, es transitarlo. Dios te bendiga mucho, te quiero mucho. Gracias, Puma. Señores, y el amigo Elegance le entrega el chiquen y los 10 pesos de pesos. ¡Gracias! 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 Todo suyo y más que merecido. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los que votaron y este es el principio para ambos y para todos los participantes que cantan conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Felicitaciones, maestro campeón del Canta Conmigo ahora! ¡Nicolás Reina! ¡Ahí adelante! ¡Con una imagen del ganador nos vamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a este maravilloso jurado! ¡Gracias a toda la gente que interese por el apoyo! ¡Nicolás Reina de San Fernando del Valle de Catamarca es el campeón de Canta Conmigo ahora! ¡Mañana nos volvemos a encontrar a las 22.45 después de Guido Casca acá en la pantalla, el 13! ¡Qué lindo es hacer este programa! ¡Mañana nos volvemos a encontrar! ¡Gracias por todo campeón Nicolás Reina! ¡Chau hasta mañana! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! ¡Gracias a todos!